Diferentes entidades de carácter internacional, departamental y municipal a través de un proyecto realizaron capacitaciones y entrega de insumos a campesinos de Sonzón. Este proyecto es financiado por la Unión Europea que busca potenciar el desarrollo de la región, ya que este proyecto se ejecuta en los 23 municipios del oriente del departamento. Hoy nos convoca Sonzón para la entrega de unos activos productivos a 136 productores locales, es una iniciativa que se inició en diciembre del 2021 en convenio con la Agencia de Desarrollo Rural, el municipio de Sonzón y el municipio de Río Negro a través del proyecto Alianza Oriente Sostenible para seleccionar a 136 productores locales y entregarles asistencia técnica, además de una serie de herramientas e insumos que les permitiera fortalecer sus unidades productivas, hacer más sostenible el ejercicio de la producción que realizan cada día, aprender técnicas que les ayuden a minimizar los costos, por ende a maximizar las utilidades. Entonces hoy cerramos este proceso de año y medio con la entrega de los insumos que se hace hoy, palas, se entregaron machetes, se entregó el kit de protección para el cultivo a cada uno de estos 136 productores de diferentes veredas de la zona rural y que se enfocan en diferentes cultivos, fresas, higos, aguacate, lo cual hace también muy interesante a Sonzón y es esa variedad de productores que tiene en sus diferentes veredas. El día de hoy estamos realizando la importante clausura de un proyecto que se gestó en el año 2021 en beneficio de los productores agropecuarios del municipio de Sonzón, un proyecto de extensión agropecuaria que tuvo un costo de 220 millones de pesos y que se realizó para fortalecer cinco líneas productivas, el higo, el aguacate, la fresa, la gulupa y la uchuva. Este proyecto tiene un componente de recursos muy interesante porque son recursos de cooperación internacional, recursos que dio la Unión Europea y que hoy ejecuta Alianza Oriente Sostenible y que a través de un convenio que suscribimos con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, la ADR y una EXCEA que ejecutó este importante proyecto que fue la provincia de La Paz. El proyecto se ejecutó en tres componentes, apoyo técnico, entrega de insumos productivos y entrega de herramientas. Pues me siento muy honrada de haber participado en este proyecto porque me parece importante que tengan en cuenta a los campesinos, también a las mujeres, porque las mujeres también realizamos labores del campo, también las capacitaciones muy importantes. De las capacitaciones a mí lo que más me llamó la atención fue haber aprendido a preparar en Micorrisas, que generalmente pues uno lo compra, lo tiene que comprar, pero mire que tiene uno el desconocimiento que uno mismo lo puede preparar y sacar muy buen provecho de ello. Mejorando, siempre mejorando en la calidad de nuestros productos, sobre todo con una agricultura sostenible, orgánica, hay que apuntar sobre todo a eso, a cuidar el medio ambiente. Nosotros nos dedicamos a la producción de aguacates y queremos y estamos luchando porque nuestros productos sean bien aceptados en el resto del mundo. Llevamos alrededor de dos años en capacitación, hace muy pocos días nos hicieron entrega de abono orgánico, químico y cal para aprovecharlos en la unidad productiva y seguir pues cierto, fortaleciendo y fertilizando el cultivo. Ya hoy nos llaman a una entrega de herramientas que también son muy útiles dentro de la finca e igualmente pues cierto, para labores que se realizan con la misma unidad productiva. La Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente aportó 55 millones de pesos a este proyecto, representado en insumos agrícolas.